Y ahora conmigo, el ritmo más sobrecaliente de la zona americana Brian Esquinaia Con el sabor Techo ponga, techo ponga, échale No sé, no sé, no sé, no sé Nueva York Luis Morales En el que representa Mari y Ángel Nueva York Nueva York Nueva York Échale el lulú Con boca Con boca Con el acudión Subtitulado por Jnkoil